¡Ay! Muy buenas a todos, gente de YouTube. Estamos aquí en el nuevo video para canal. Y el día de hoy volvemos con Kingdom Hearts Chain of Memories. En el episodio pasado nos enfrentamos a Riku, este... Este... Llegamos a Neverland a pesar de que es el barco de Garfion técnicamente. Pero pues técnicamente también estamos en Nunca Jamás. Ah, por cierto, esta habitación es con tesoro custodiado. Sale con un gordo aquí. Y con otro sin corazón arriba, pero no me acuerdo cuáles. Ah, muéranse malditas sombras básicas. Ah, por cierto, y en teoría estuve modific... Bueno, acabo de hacer una baraja ya específicamente para... Para los jefes. Para poder estar preparado. Dolor, dolor. Para poder estar preparado ya para los jefes que vienen. Porque pues la verdad no tenía muchas cartas al comienzo del juego. Pero ahora ya tengo un buen... Una buena baraja para poder atacar. Pero bueno... Se acerca... No sé cuál jefe, creo que era Jarpio. Ah, dolor. Ven, les dije que si les pegaba con el... Con el golpe que brillaba les iba a aturdir. Pueden tener mala suerte y los pueden estar aturdiendo como 5 o 6 minutos el hijo de su chingada madre. Ahora salen, ¿verdad? Cuando estaba farmeando un poco no salían los hijos de puta. Ah, y también salen bolas sombra aquí. Y la verdad no sé qué más. Pero bueno... Ahorita no tengo internet porque uno están reparando la luz. No de mi... No de mi calle, pero sino la de un poste que es el que suministra la... La luz a la calle. Entonces estoy medio jodido como para ver el internet. Y como el internet no... Digo, el Xbox no funciona sin internet. Tampoco puedo jugar sin Xbox. Y como mis tareas están en internet. Bueno, la única tarea que me queda. De dibujo técnico. No saben lo aburrido que es la tarea de dibujo técnico. Es tardado. Es tardado hacerla. Es más... Es más eso por el odio... Por el odio que le he generado. Más que otra cosa. Porque tardo mucho en hacerlas. ¿Dónde puta se ha ido aquí? Sí, me acordé de cuando estaba subiendo a lo imbécil. A estas estancias de élite. Si las generas son habitaciones en donde te puede salir un bonus. En ese bonus te pueden salir las... Bueno, te sale el bonus y te sale una ruleta en la que... En la que van girando tus cartas. Ahí puedes más o menos escoger en qué carta puedes convertir en élite para que cueste menos puntos. Snipe. Como recordarán las cartas de élite. Al usarlas... A pesar de no usarlas en truco. Al usarlas... De cualquier forma se pierden. A no ser que sean la segunda o tercera carta de truco. En ese caso no se pierden. Pero de usarla normalmente. O como primera de truco se pierden. Así que es lo... Pero como cuestan menos puntos Snipe. Es lo mejor ponerlas primera de... De truco en una... Primera carta de truco al... Pues al hacer un truco. Porque pues de por sí se va a ir... De por sí se va a ir esa carta. Soy yo. Todos los camarotes empiezan a parecer iguales. Pues todos son hechos de la misma madera. ¿Qué chingada estabas esperando? A lo mejor estamos andando en círculos. Pues vaya ayuda. Creo que la has ofendido, Donald. Tinkerbell. ¿Qué haces? Se supone que los piratas no debían seguirte. Atrás piratas. O será la última pelea de vuestra vida. Este... Este niño es un psicópata. Le cortó la mano a Garvey. Y se la dio de comer a un tiburón. Ahora nos quiere matar. El hijo de su puta madre. Este no es un ídolo. Este es un psicópata. Quería secuestrar a Wendy. En un país extraño para toda su vida. De hecho secuestró a Wendy. Y a todos sus... Y a sus dos hermanos. ¿Qué clase de psicópata es este? No seas mal educado. No somos piratas. Estamos aquí porque... Porque... ¿Por qué estamos aquí? ¡Qué gran pregunta, Donald! No sé. La existencia misma es un misterio. Ok, ya. ¿Y por qué tengo que saberlo yo, Donald? Goofy, ¿tú qué crees? Ah, ni idea. Vale, vale. Me hago una idea. Sora, Donald y Goofy, ¿verdad? Me hace gracia, pero por algo que... Algo de Kingdom Hearts 2. Pero bueno. Unos piratas no se perderían en su propio barco. Y tienen una pinta curiosa. Ya empezamos. Espera. Si creías que éramos piratas, ¿esto es un barco pirata? Exacto. Están atrapados en el navío del famoso Capitán Garfio. Pues si nosotros estamos atrapados, tú también lo estás, ¿no? John, no seas tonto. Nadie puede capturar a Peter Pan. Solo estoy disimulando hasta que pueda hacer mi jugada. Ay, ¿qué jugada es esa? Los piratas han secuestrado a mi amiga Wendy. Tiene que estar en el barco. Pero no esperaba que hubiera tantos guardias. He enviado a Tinker a buscar una salida. Pero solo los he encontrado a ustedes. Ya sé lo que tenía Tinkerbell en mente. Si armamos suficiente alboroto, podremos distraer a los piratas. Ahí va, le has leído la mente. ¿Qué les parece? Vamos a cooperar. Al menos hasta subir a la cubierta. ¿Por qué no? Yo podría salvar a Wendy solo. Si quisiera. Pero a ustedes les viene mejor estar conmigo. Es que no tienes modales. No, es un hijo de puta. Ya veía. Y si no me equivoco... ¿Por qué putas volvió a aparecer el gordo? El lado bueno que como está el gordo nada más puede estar él sin... Ese sin corazón no puede haber otro. ¿Dónde putas tengo que ir ahora? Aquí, ¿verdad? Sí. Según yo, esta es en la habitación que vimos en el episodio pasado. Si no me equivoco. ¡Uh! Puntos Moguri. Muchos puntos. A ver. Muy bien. A ver, es que no sé qué usar. El cero. Y la llave guía, yo creo. Digo, el seis de tesoro custodiado. ¡Ahí está! Ah, por cierto. En este momento podíamos tener a Peter Pan como compañero. Pero pues como ya hice básicamente la cocción ya... chingo a su madre, aunque no hace mucho en realidad. Nada más da cuchillazos a lo pendejo. Es como el Brian del barrio. Da cuchilladas a lo pendejo. Bueno. ¡Peter! ¡Peter Pan! Wendy, ¿estás bien? Vengo a rescatarte con mis tres ayudantes. Venga, vamos a explorar el país de nunca jamás. Nunca seremos mayores. Escucha, Peter. Tengo que decirte una cosa. Quiero volver a Londres. ¿Pero qué dices? Quédate nunca jamás y siempre serás una niña. Siempre hay aventuras. Si vuelves a Londres, crecerás como los demás. Terás mayor y nunca más volveremos a vernos. Técnicamente en el libro no pasa eso, pero el libro es mucho más oscuro. Lo sé, Peter, pero quiero irme a casa. Yo vengo a rescatarte y a ti te da igual con... Te da igual si no vuelves a verme nunca. No, no lo entiendes. Como quieras. Ella ha puesto rescátate tú misma. Yo me largo. Es un hijo de puta. Vas y chingas a tu madre. Personaje más pendejo de todos. ¡Eh! ¡Un momento! Se ha alargado. Peter. Es un caprichoso. ¿Qué hacemos ahora? Tengo una idea. ¿Por qué no pensamos algo cuando estemos encubiertos? Es la idea más pendeja que he escuchado. Pues, vaya idea, pero tienes razón. Sigue acechándonos un gran peligro afuera. Wendy, tú quédate aquí. Intentaremos distraerlos. Vale, entendido. Si te quedas, quizá Peter cambie de idea. Has conseguido ya, la verdad. Sí, ya me despejé las habitaciones. Porque estaba leveleando. Más que nada para conseguir cartas. Porque la verdad las cartas que tengo... Que... Que tengo las cartas de mapa son medio inútiles para... Para las puertas. Pero bueno, vamos a guardar. A pesar de que estoy en la chingada. Vamos a guardar desde aquí. Porque no quiero gastar un punto de guardado. Me los quiero... Me los quiero reservar para... Ahí va. Para habitaciones más... Bueno, para los pisos ya más avanzados. Que es donde sí los vamos a necesitar. Porque... Porque ahí sí ya son muchas habitaciones. Es un puto laberinto. Para hacer eso. Puta, aquí no era. Creo que era aquí. Sí, era aquí. Aquí están las setas blancas. Las puedo golpear, pero... Pero la verdad no hacen mucho. Estas setas blancas piden... Piden... Estas piden trueno. Estas piden fuego. Y cuando... Cuando se abanican como si tuvieran calor, ven... Piden... Piden hielo. Son las tres magias que piden. Y les dan un poco de experiencia. Pero no les dan mucho en realidad. O sea... Esta habitación es más bien para avanzar un poco. Nada más la puse por los loles. Y porque no quería gastar algo que sí fuera útil. Aquí está un punto. Y el otro se fue a chingar a su madre. Muy probablemente. Pero bueno. Pero bueno. Aquí se requería llave a la verdad. Y no me acuerdo qué más. Muy bien. Oscuridad. O sea... Digo noche cerrada. Uno de esos. Tengo un cero. Tengo un cero. Tengo un cero. A ver. Las repetidas. Mira. Puedo poner uno de esos. Voy a poner uno de esos. No voy a poner más casas muguri. Es que... A ver. Un cuatro y un tres creo que había aquí. Sí. Ven. Quedó perfecto. Antes de... De ir al jefe. A ver. Barajas. Sí. Aquí está la baraja del jefe. Pero tengo tres estocadas sónicas nada más. El lado bueno. Tengo cura. Tengo mucha cura. Porque este jefe sí cuesta un algo. Ah. Por fin hemos salido. Ahí están granujas. Les enseñaré a ir de policiones en la nave del Capitán Garfio. Amigos de Peter Pan supongo. ¿Somos sus amigos? Pues no parecía opinar lo mismo. Sí. Nos ha dejado plantados. Incluso ha pasado de Wendy. No he terminado de hablar como osan ignorarme y murmurar a mis espaldas. Mocosos salvajes están confabulados con Peter Pan seguro. Si tú lo dices. Si tú lo dices. En ese caso vas a dejar que nos bajemos del barco. Y Wendy se viene con nosotros. Más quisieran polizones. Cuando ustedes van Garfio viene. Wendy. De hecho no los pasaban por la plancha. No los hacían caminar por la plancha. Nomás los aventaban a chingar a su madre. Los piratas en la vida real por lo menos. Creo que se popularizó debido al libro. La isla del tesoro. O no me acuerdo cómo se llama el libro. Pero esa es la idea. A la menor tontería. Wendy se baña con los tiburones. No serás capaz. Créanme. Prefiero no hacerlo. Además la necesito para pescar a Peter Pan. Pues tendré que morder el anzuelo. Viejo tiburón. Peter. Aquí estoy Garfio. ¿Me echabas de menos? Crío insolente. Hoy me las pagarás por mi mano. Oh oh. Ah. ¿No tiene balas para meterle un balazo en la cabeza? Me has humillado por última vez Pan. Les pasaré el cuchillo a todos. F***. Eran cartas iguales. Por pendejo desperdicie uno. F***. El regalo es... El regalo castra mucho. Y... Ah dolor. Ademas este me quita mucho mas que todos. Ah si es cierto que sus cartas pueden tener cualquier valor. Épale. Ah dolor. Ah dolor. Ven aquí hijo de la chingada. Ahí va. Ven aquí hijo de tu chingada madre. Madre. Hostia cero total. Me puede bloquear todo. Pero el lado bueno yo le puedo bloquear todo. Ah no te voy a dejar recargar. No te voy a dejar recargar. No te voy a dejar recargar. Hijo de tu chingada madre. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Dolor recargo. Cero absoluto. Es una carta que yo creo que no... Que no está bien pensada. Ah dolor. Porque pues le puedo bloquear todo. Yo recordaba este jefe mas difícil. Y subo de nivel. Garfio. Ah no miren un truco. Huracán. Hace volar. Oh. Aerogravedad. Tiene IP de invocación. Ahí va. No sabía que este estaba aquí. Ahí va. Que este está muy cheto. Que este está muy cheto para levelear. No sabía que estaba este aquí. Para levelear me viene de puta madre. Gracias Peter. Te debemos una. Si te debo una. Oh el huracán está muy cheto. Yo pensaba que era exclusivo de Rechain of Memories. Pero no. Al parecer también está aquí. Yo pendejo por no revisar. Bueno. Pensé que en dejarlos en control de la situación. Pero no podía quedarme quieto cuando la cosa se puso fea. Aunque creo que los he subestimado. Lo han hecho muy bien. Wendy respecto a Londres. ¿Seguro que no vas a cambiar de idea? Peter. Lo siento. Pero quiero volver a casa. Me lo temía. Todos se hacen mayores. Y los mayores olvidan. Primero olvidarás lo que es ser niña. Y luego te olvidarás de mí. ¿Con una foto? ¿Cómo puedes decir eso Peter? Yo jamás me olvidaré de ti. Claro. Eso es lo que piensas ahora. Pero cuando intentes recordarme. No podrás. Mira. Te parece mucho a la situación de Sora. En este momento con lo de Namine. Lo olvidarás. Poco a poco. Recuerdo a recuerdo. Y cuando seas mayor. No te quedará ni un solo recuerdo. No digas eso. Los recuerdos. Incluso los más importantes. No vienen siempre que creemos. Pero eso no significa que estén perdidos. Sino como si durmieran. Kingdom Hearts una noche. Este. Y cuando surge algo que despierta la memoria. Te recuerdas todo. Poco a poco. Quedan grabados en el corazón. Nunca desaparecen. De eso estoy seguro. Tienes razón Peter. Nunca eh. Tiene gracia. Se supone que los adultos no pueden verme. Pero me da que ustedes son distintos. Muy bien Sora. Si tú lo dices. Volveremos a vernos. Te creo. Ay Peter. Le di un agarrón. Es ilegal puñetas. Vamos Wendy. Londres nos espera. Adiós Sora. Estaré esperando a ver como eres de mayor. ¿Qué pasa Tinkerbell? Debe ser un regalo de Peter. Puede que al final no sea tan egoísta. Ay. Le tiró un mogulia en la cabeza. ¿Otro regalo de Peter? ¿Aca ha venido eso? Que es un hijo de puta. Has conseguido Tinkerbell. Te cura constantemente. Pero aquí está muchísimo menos chetado que en Kino Harzuno. Que estaba Tinkerbell y podía seguir teniendo a los dos compañeros. Y... Podría seguir teniendo a los dos compañeros. Y... A ver. ¿Y si dejo? No. ¡Ah! Se supone que esto iba aquí. Esto iba aquí. Esto iba aquí. Esto ahora va aquí. Y ahora sí quedó bien. Y yo por pendejo lo estaba moviendo. Lo estaba moviendo mal. Pero bueno. Sí. Supongo que ya sabrán que es lo que se viene. Sí. No. Aquí no hay paz. Aquí nunca va a haber paz. Así que vamos allá. Sí. En la edición ya me dio huevo a ponerlo de Crossface. Y queda muy mal en algunas ocasiones. Así que ya mejor. Decidí quitarlo de la edición. O sea, en el perro. Ah, es cierto. La Weifu es hora. Oh, my God. Pues es que la verdad nunca usan esos personajes. No sé por qué están ni siquiera en el juego. Si no hacen nada. No te sientes mal. Lo más importante. Mira. No te sientes mal. No es nada. No es nada. Hey. Riku. Creo que... ...puedo caer tu memoria. Aperte y probé. Sí, pobrecitos... ...Wakatidus y Selfie. Se olvidaron de ellos. Bueno, aunque en teoría no... Bueno, en teoría no me acuerdo quién de ellos. Creo que Selfie aparece con... ...con Skull en Final Fantasy VIII. Imbécil, ¿no? Me acabo de dar cuenta de que puse ese 6 con... ...con otro 6 igual. A dolor. No. Fuck. Te odio. Dolor. Ven aquí, hijo de puta. El lado malo. Todos están potenciados. Au. 10, 14. A ver. Puede servir. ¡Ja, imbécil! Te pegué. ¡Muere! ¡Te lo demando! ¡Ah, dolor! Eh, que esta vez estuve preparado, hijo de puta. No sé... No sé si después de este piso viene otra pelada con Rico. La verdad no me acuerdo. Au. Son recuerdos borrosos. Ya no sé si es un sueño o no. Espera. Ese diálogo no era ahí. Y no me lo bloqueo. Épale. ¡Dolor! Odio cuando me aturden, eh. El que te puedan aturdir está demasiado cheto. Ok, ya lo vi. ¡Dolor! ¡Fuck! ¡Bien! ¡Combo Breaker! Bien, y nivel arriba. Eh, más vida. Y pues ya saben que después de esto se viene Cutscene. ¡Como siempre! ¡Kotó siempre! Tan duro, Sora. ¿Puedes lucharme como quererte? Pero todavía no recuerdo nada. Vamos, Riku. Vamos a imparar al luchar. Vamos a ir ayudar a Naminé. ¡Ajuntamente! ¡No! Así como tú, Sora, siempre estás tratando de romper tu camino dentro de mi corazón. Espérate, ¿cuándo hice eso? ¿Te olvidaste también? Nunca te preocupes. Nunca te importó. No me puse. En cuanto consigas que Riku recupere sus recuerdos, se le dan las pases enseguidas. Ese Riku es un cabezota, ¿siempre ha sido así? No sé, güey, no es mi carnal. Bueno, ya, ya. Fuera de desmadres, vamos arriba. Técnicamente dice Don Nadies, pero bueno. No sé, Riku y yo, ambos queremos la misma cosa. Ambos de nosotros queremos ayudar a Naminé. ¿Cómo que nos estamos luchando? Sí, no es como que haya pasado lo mismo en Kingdom Hearts 1. Técnicamente, Sara, Riku, and... What's her name? Hmm, it seems our memories are fading mighty fast. Sara, we gotta hurry. I bet Riku will come around if you just talk to him. You're right. We three were never apart. Me, Riku, and Naminé. Y Kairi, no hay que olvidar a Kairi. Porque al parecer es lo que Nomura ha hecho toda la puta saga, olvidar a Kairi. Será estupendo que Riku, Naminé y tú puedan volver a reír juntos. Ah, qué raro, no llega. No tengo su nombre. Sí, yo pensaba que en este punto se... Como todos se comienzan a... A olvidar que desaparecería del... Del diario, pero no. Hubiera sido un bonito detalle. Porque, pues, parece que todos comienzan a olvidarlo, ¿no? Muy bien. El mundo de Winnie the Pooh. El bosque de los cien acres. Básicamente, mundo relleno. Ok, ya. Este es el mundo de los minijuegos. Solo que aquí no sé si tiene minijuegos. La verdad, nunca he... Nunca he estado más de cinco minutos en este puto mundo. ¿Qué te pasa, pequeñín? Estoy buscando a mis amigos. ¿Están por aquí cerca? No parece que haya nadie aquí. Pues debo de estar buscando a nadie. ¿Estás buscando a nadie? Sí, busco y busco, pero no llego a ningún sitio. Me ha entrado hambre. Me pregunto si habrá un poco de miel por aquí. Aunque, si me pongo a comer, tendré que dejar de buscar. ¿Por qué no buscamos a tus amigos juntos? ¿Quieres decir buscar a nadie? No, a tus amigos. Puede que estén por aquí. Podemos buscarlos juntos. ¿Tú también estás buscando a mis amigos? No, estoy buscando a los míos. ¿Amigos míos? ¿De Pu? Un momento. Pu soy yo, no tú. Exacto. Yo soy... No. No mames, estos diálogos pendejos. Exacto. Yo soy Sora. Mis amigos son los míos. Y tus amigos son los tuyos. No me digas. Pero es algo que se siente echar de menos a tus amigos. ¿Qué te parece si los buscamos juntos? Me parece perfecto. Pero eso será en el próximo episodio. Sí, sí, sí. Con R puedes llamar a Pu y... Y desverga y medio. Pero, la verdad... Sí, salir de este mundo por la entrada trasera. Porque básicamente es un mundo en línea recta. Y pues... Y pues toca mundo después de eso. Porque básicamente este mundo es para hacer nada. El Bosque de los Cien Acres es para hacer nada. Pero como estoy siguiendo la línea de progresión de Kingdom Hearts 1. Pues toca el Bosque de los Cien Acres. O terminar el Bosque de los Cien Acres antes de Hollow Bastion. Pero bueno. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!